Bueno, aquí vamos a preparar una carnita. Esto voy haciendo ya viejoña del compo Raúl. No más que la carnita es de coyote. No saben y no lo voy a decir hasta que se lo coman todo. Vamos a dejarse las preparo. Y ya se va a quedar. ¿Estás hambre o Raúl? Compa, se me hace tarde que no acabes con eso. Ahorita la vamos a hacer ahora. Y ya el compo Raúl se anda muriendo de hambre ya. Sí, mira, no me desayuné viejo, tú sabes. Púrele, Junior. Ahí vamos, ahí vamos Raúl. ¿Verdad que buena va a estar? No, a ver, si es cierto. Le va a encantar. Ya, ya me imagino. ¿Dónde le compraste la carne? Allá en esa. Esta carne está más buena, está mucho más buena. ¿De verdad? Sí. Vamos a ti. ¿Qué es el hambre? ¿Qué es el perro? Perro, Raúl. Pues perdido, ahorita nos vamos con la panza bien llena. Pues perdido, sí. Muy buen tiempo aquí, está listo. Eh, esta la voy a preparar. Ah, bueno. ¿Son pedazos o son así como bistec? Son pedazos. Oh, vienen pedacitos. Ya traía pedacitos ya. Mira, compa Raúl. Chécale, compa Raúl. No confío yo, yo no llamo. Ah, Raúl, pero ¿por qué? Mira. No, no, si se ve, mira. Oh, está bueno, pedacito. Mira nomás. Van a quedar bien de aquellas. Sí. Uruxuqui, trae, mira. Esta. Aquí no vamos a sufrir. No, mamá me va a hacer faltar mi Pepsi. ¿No la trajiste? No la trajiste. Y no, Raúl, perdóname. Nos invitó todavía, hijo, nos invitó. Y, 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 y. Y nomás pura carne, ¿no vas a ver? Raúl. Pero está bien buena. ¿Trajiste la de harina? Pura carnita clasificada. Pura carne, mamá. No, pues vamos a ver si es cierto, mamá, a ver si es cierto. Si me hace un favor, hombre, cuida aquí, por favor. Sí, cómo no, vamos. Mira, mamá. Qué chula. Oye, eres bueno para tirar, compad, Raúl. ¿No sabías? No, yo no sabía que eras tan bueno para tirar. Tanto ejemplo que le ha dado y no sabe todavía que soy bueno para tirar. Mira, para que mire cómo va quedando la carnita, mira. Mira, nomás. Mira, mira. Bueno, ya está. Que le enseñen cómo quedó. Mira, nomás. Y es de coyote. Ya está, está listo. ¡Hey! Ya está la carne. Ya está. Ya quedó. Le pegamos una boscadita ahorita y ya la vamos. Vamos a buscarla para qué lado ahorita, a ver si la hayamos allá. Mira, mira, nomás, cómo se mira, Raúl. ¿Qué les parece? ¡No, me lloro! ¿Una está, hombre? A ver, ir, nomás. Mira, hasta la mantequita se le sale, hombre. Ya, mi primerero, ¿por qué? Sí, un pedacito de quién. Yo mi primero, porque a mí, ¿qué? Ya ves que yo no me desayuné allá. A ver. Está re jugosa, se mira, ¿verdad? Se mira bien buena esta, Raúl. Está muy gore este animal. Está muy bueno. Muy bueno, como un poquito se quita, pero... Aguanta. ¿Sí está buena? A ver, a ver. Mira, mira, nomás. Qué bárbaro, jugosa, eh. Hombre, ¿cómo te hizo, hijo? Al principio se quita como en el medio. Hubiera mostrado un limoncito, le echamos un limoncito, ¿no, hombre? Y eso que nomás lo hizo, lo hiciste con pura sal, ¿no? Sí, con pura sal, nomás. Pues, nomás. ¿Y si les gustó? Queda así como un saborcito, pero... Qué buena. Pero está buena, queda un saborcito en la boca, ¿no? Así, levecito. Levecito, algo, un saborcito como... No te sé explicar cómo... Pero... Pero sabe buena. ¿Puedo agarrar otro pedazo? Agárralo, tú, agárralo. ¿Tú no vas a comer, o qué? Ahorita. Ahorita agarramos un pedazo. ¿No te has hambre? Ahorita, sí. ¿Quieres más? No, no, ahorita. Ahorita, cómo estás, está bordeándola. ¿Sí se acuerdan del coyote que había matado? Sí. ¿Cuál coyote? ¿Y que mataste el otro vez? Sí. ¿Ajártelo conmigo? Sí, ya los tengo. Mira, aquí están. ¿Qué no? Ándale, ándale. Ahí está el colmillo, miren. Ahí está el colmillo, el coyote. Nunca le hemos comido la de coyote y la carne de nosotros. No, nunca. ¿Nunca? Nunca. Solamente que no hubiera otra. Que no hubiera otra. Que nos hubiera muriendo de hambre y... ¿Y no? Pues... Sobrevivir, sobrevivir, ¿no? Está buena. Está buena la carnita de coyote, sí. ¿Eh? ¿Eh? ¿De qué? ¿Eh? ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué? ¿Qué vas a agarrar? La carnita de... ¿De qué? ¿El coyote? ¡Pap! ¡Es diferente! ¿No quieren más? ¿Qué no quieren más? No, que estaba buena, pues. ¿Qué pasó, eh? ¿Para dónde van? ¡Espérense! ¡Dale, espérense! ¡Dale, espérense! ¡Dale, espérense! ¡Gracias!